El 24 de septiembre, felicitamos a todos los cruceños, rendimos homenaje a todos esos hombres que han luchado, que han trabajado por este departamento que amamos, que queremos compasión, del cual nos sentimos orgullosos. Y es una fecha, es una fecha de compromiso, de reafirmar ese trabajo por esta tierra, esta tierra sin mal, esta tierra solidaria que recibe a todos los que llegan a este departamento con los brazos abiertos. Y es por eso que desde la Asamblea Legislativa Departamental vamos a seguir trabajando con toda nuestra fuerza, como lo decíamos ayer cuando rendíamos homenaje por este pueblo, para que esos estatutos autonómicos sean una realidad, para que el pacto fiscal nos haga salir de esta crisis que estamos atravesando y aprobando todas esas leyes que tenemos planificadas para esta gestión. Muchísimas felicidades a todos los cruceños y cruceñas en este 24 de septiembre.